...de Concordia, minutos de ingresar los chicos a la escuela y el tema del barbijo que está en el centro de la discusión, ¿no? Todavía. Más información de la mano en esta oportunidad de Victoria Ferla, a quien saludamos en esta mañana, en este miércoles. Victoria, ¿cómo estás? Buen día para vos, adelante. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, nosotros estamos en el Instituto Gruta de Lourdes, aquí en la ciudad de Concordia. Hemos venido a la escuela, los chicos ingresaron hace muy, muy, muy poquitos minutos y como bien decían ustedes, queríamos saber qué opinaban en esta institución acerca del uso del barbijo. Ya fuera de cámara, estuvimos conversando con algunos de los chicos y ellos nos comentaban, todos con el barbijo puesto en este momento, que por ahí les molestaba, pero que, bueno, siguen respetando la norma. Aquí me acompaña la rectora de esta institución que nos va a comentar, ¿cómo le va? Desde esta casa, ¿qué es lo que están haciendo con el tema del barbijo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, nosotros desde el inicio de pandemia siempre se dispuso que los chicos usen barbijo como una manera de protección, para uno y para todos, ¿no? Y con respecto a estas nuevas disposiciones que emanan desde el gobierno nacional y que por ahí quizás le da un poquito de libertad a las provincias que tomen sus propias decisiones respecto del uso o no del barbijo, a mí me parece que está bueno que podamos seguir usándolos un tiempo más por el tema de lo que es estacional, ¿no? Pero se viene el invierno. Se viene el invierno. Por lo tanto, es interesante que los chicos puedan seguir usando el barbijo un tiempo más, por lo menos hasta que pasen estos periodos de gripe y demás, ¿no? Así que pienso yo que sería muy bueno que lo puedan usar. Bien, hace poquito comenzaron las clases. Preguntarte, ¿qué piensan ellos? ¿Qué dicen cuando ingresan? ¿Qué les transmiten a las profes en el aula? Bien, ellos... En algunas ocasiones tenemos que decirles que usen el barbijo. Es una cuestión de, ya dijimos, de protección y demás. Ellos dicen que no pueden respirar, que en algunas ocasiones se lo pueden sacar. Bueno, nosotros les permitimos que en el recreo, cuando están ahí de libre, lo puedan sacar y que puedan no sentirse tan agobiados con esto del uso del barbijo, teniendo en cuenta que hemos pasado un periodo donde se exigía de manera total el uso del barbijo en todo el lugar. Entonces, bueno, quizás con el tema del recreo le damos esa libertad para que ellos puedan no usar durante el recreo el barbijo. Patricia, ¿y el equipo docente están todos de acuerdo? ¿Han conversado acerca de este tema? Sí, y coincidimos en esto, en el uso del barbijo en estos periodos. ¿No? Quizás otoño e invierno podríamos seguir usándolo un poco más. La mayoría coincidimos con eso. Estamos hablando también de otras enfermedades, no solamente de COVID-19. Claro, porque en realidad, en esta época, vienen las enfermedades estacionales, que son las enfermedades de gripe, algún tipo de enfermedad respiratoria, y que justamente tenemos que prevenir. Y que en 2001, es lo que hablábamos antes, si bien el COVID había mermado un poco, el uso del barbijo evitó grandes contagios de gripe normal, gripe estacional. Así que eso es importante también. Bueno, Patricia, muchas gracias por tu palabra y por habernos recibido aquí en el Instituto. Recordamos, estamos en el barrio Gruta de Lourdes, la zona sur de la ciudad de Concordia, conversando sobre este tema del que se habla tanto, y no habíamos conversado todavía en la ciudad de Concordia. Así que, bueno, nos vamos desde acá con el móvil. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Gracias. Gracias, Victoria. Un tema que está en debate todavía, ¿no? En debate en la provincia de Entre Ríos. Gracias.